Callbuster está a dos semanas de acabar la temporada y eso significa que tendrá que venir una nueva y potente actualización. Además, hoy te voy a explicar más de 7 cosas que vendrán con esta nueva actualización. Y vamos a empezar de las más flojitas a las que yo creo que serán más importantes. Empezando por las skins, y es que van a meter mínimo entre 5 y 7 skins nuevas, haciendo un cálculo aproximado de como hemos visto en la anterior actualización, que mostraron más de 7 skins, entre las que tenemos el montapuerco de la piscina, el rey bárbaro origami, el ninja duende y la gallina cinturón negro, entre todas las demás que han sacado. Y es que ya hay teoría, sabemos que en la nueva actualización lo único que tenemos asegurado será la skin de Colt Retro. Pero por supuesto Squadbuster no decepciona y nos traerá nuevas skins para nuestros personajes. Y hablando de otras formas de personajes, también vendrán nuevas megas. Y ya hemos podido tocar dos estilos de megas en nuestras cuentas, que son las unidades comunes y las unidades épicas. Aún faltan unidades raras, que no están confirmadas, pero sí tenemos constancia de lo que será la chica tanque de hamburguesería, y tenemos al mercader Streetwear. Por lo que tendremos 100% nuevas megaformas. ¿Cuáles creéis que serán? Porque yo, mi teoría, es que una de ellas será Bo y otra Greg. Esto es teoría mía, por decir algo. ¿Cuáles creéis que serán las nuevas megas que anunciarán para la siguiente temporada de septiembre? Tengo muchas ganas de verlas y ver cuáles van a ser las diferentes habilidades que vamos a poder tener con ellos. Y por supuesto, esperamos un nuevo mundo. Todos los jugadores lo estoy pidiendo. Recientemente hemos obtenido el mundo helado con tres nuevos personajes. Doctor T, Mago de Hielo y Jesse, porque la bandida es de otro mundo. Pero con estos tres personajes y un nuevo mundo, ya sabemos que se puede ir implementando. ¿Qué esperamos? Nuevo mundo. Ya que, muy importante, tienen que salir Poco y León, que ya han sido anunciados y hemos podido ver en algunas imágenes que nos han puesto los propios de Squad Buster. Además, hace apenas unos días publicaron un TikTok sobre la fiesta de las piñatas, que normalmente no publicarían, pero han metido un personaje ahí un poquito escondido por segunda vez, que es nuestro amigo Poco. Pero, claramente, están confirmando cositas. Pero no solo ello, y es que a Squad Busters, de vez en cuando, se le filtra un poquito por las redes a algún otro personaje. Y es que ya se ha podido ver en algunos frames la arquera. Por lo tanto, tenemos tres personajes prácticamente confirmados. Arquera, Poco y León. Sin duda, tengo muchas, muchas ganas de ver cómo será. Hablemos de los modos de batalla, y está claro que tienen que sacar mínimo dos o tres mods de batalla para esta nueva actualización, como también ha sido para el mundo helado. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero también hay algo que van a tener que hacer nuevo con los modos, y no es solo sacar nuevos, sino cambiar los que ya hay. Es decir, sabemos que tenemos a Batallita, Cofre Ganga y Enredaderas Furiosas, entre los modos más odiados y a los que la gente menos les gusta jugar. Se ha sugerido que Batallitas se vuelvan Batallotas. Es decir, los personajes, en vez de salir en mini, salgan en ultra, o salgan de otra forma, ¿no? Igual que en los megas, que Cofre Ganga se hace muy tedioso de jugar. Es decir, sabemos que esos modos necesitan un cambio, y realmente espero que para esta siguiente actualización también vengan. También esperamos la última forma, la denominada Forma Ultimate, que ellos han llamado Forma Mítica, y que también se les ha escapado en un ads de publicidad. Madre mía, Squad Buster, deja de filtrar cosas, por favor. Pero hemos podido ver a Greg en Forma Clásica, Super, Ultra, y en su nueva forma, Ultimate, en un par de frames de una de sus publicidades. Pero, y dirás, bueno, Samuel, habrá que ver. Ya son tres los personajes que han filtrado en Forma Mítica o Ultimate. Y es que tenemos a Greg, tenemos a Shelly, que también la habían anunciado, y que en teoría es la que tendremos, o bueno, la que tenemos en Brawl Stars. Entre ellas, por si tienes dudas, estás viendo al Duende en Forma Ultra de Squad Buster. Pero, en el vídeo de TikTok que se subieron, ese Duender tiene una forma un poquito diferente. Fijaros que en vez de tres piquitos que tiene en la cabeza, como nuestra Forma Ultra, tiene cuatro, y su traje cambia un poquito. Por lo tanto, Forma Mítica del Duende, confirmada. Y lo han enseñado también en un anuncio ellos, así que lo están enseñando a Trochimoche. Y eso significa que, al menos, ya tienen preparado el anuncio para explicarnos cómo lo vamos a conseguir. Y es que, como veis en pantalla, básicamente no tenemos ninguna otra zona donde verlo. Por lo que puede que la Forma Ultimate sea una de dos. Una forma que conseguiremos en la propia partida con una habilidad, o una forma que tendremos que conseguir haciendo alguna mecánica nueva en el juego. Cosa que nos encantaría, y que veremos con el siguiente punto. Nuestras estructuras de las que ya hemos hablado anteriormente, pero es que investigando, hemos podido ver dos cositas que tenían entre manos. Y es que tuvimos la destilería de elixir y el banco de monedas. Por favor, que vuelvan ya. Una destilería de elixir, está claro que ahora no nos sirve, pero el banco de monedas, 100% sí. Y podíamos hacerlo mil veces. Ya hemos sugerido de que funcione como un Clash of Clans. Sabemos que van a trabajar en ello. Lo han dejado caer por las redes que están ahí pendientes. Así que, esperemos que las estructuras sean uno de los nuevos cambios que van a poder implementar. Y que de verdad, no sea, comprar una estructura y tenerla ahí muerta del asco en partida. Y por último, pero no por ello menos importante, la Liga Squad. La Liga Squad está siendo lo más duro y lo más criticado de Squad Buster. Todo el mundo quiere llegar, pero cuando llega no encuentra una increíble motivación de jugar. A no ser que quieras ser top mundial, pero dentro del top mundial solo te sirve para decir que eres top mundial. Que está muy bien, está genial, pero no te motiva. Vieron una skin de bruja a los que estuvieran en Liga Squad. Eso fue una buena motivación porque pensábamos que tendríamos una skin exclusiva cada temporada si llegabas a Liga Squad. ¿Cuál fue la sorpresa? Cuando a las dos semanas la skin de la bruja ahora ya la podía tener cualquiera pagando sus 5 euritos. Sabemos que eso no motiva. Y darle un poquito de oro al top 3 mundial, bueno, yo creo que se habrán fundido bastante más transformando sus formas ultra. Por lo que no les va a afectar significativamente. Por lo que entonces creemos que tienen que cambiar la Liga Squad. De la siguiente forma, tienes que poder jugar con algún compañero, tienes que poder jugar con gente y que también te cuente para copas. Aunque tú salgas perdiendo jugando con amigos, pero deberías poder. Y también deberías poder elegir si juegas por rango o no. Que a lo mejor te quieres echar unas partidas o probar algunos combos y no tienes manera porque te van a quitar copas. Ahora mismo, fatal. Entre ellos también añadimos los nuevos modos de juego que afecten o no a la Liga Squad. Ya estamos hablando, tanto fuera como dentro de la Liga Squad, de lo que ya hemos podido ver. Ese modo 5 vs 5 que se ha filtrado para los servidores chinos. Me alegro por ellos porque, bueno, pues van a poder jugar 5 contra 5. De hecho, varias de las cosas que hemos podido ver de este 5 vs 5 que ya se ha filtrado en China. Es que vas a poder escoger un grupo con tus amigos en el que se verá en pequeñito el 5 vs 5. Y al ir a la pantalla de jugar, el botoncito de jugar se dividirá en dos. Tu partida con racha y el 5 vs 5 en el que parece que no afectará a la racha. El oro será compartido y cuando mueras podrás resucitar cuadrándote para pelear con tus compañeros y crear la mayor batalla campal jamás existente. De hecho, como estáis viendo, ese mortis aparece tras morir. A la izquierda veremos los compañeros que están vivos y los que están muertos y podremos cuadrarnos con ellos para hacer los mejores combos. Pero claramente tienen que implementar nuevos modos. Así que, lo que yo espero será un modo con copas y un modo sin copas. El modo 5 vs 5 y el poder jugar con amigos, aunque sea en dúo, porque ya lo hemos visto en la beta anterior. Es que había un modo para jugar con un amigo en modo dúo para poder subir copas. Incluso jugar simplemente en que no os hagáis daño entre ustedes. Eso para mí mejoraría estrepitosamente el momentum del juego. Sin lugar a dudas. Así que chicos, por mi parte, lo dejo aquí. Espero que tenga claro todos los cambios que se pueden venir en la siguiente actualización. Dime si crees que me he dejado algunos muy importantes por salir. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.